Nuevamente, el Partido Popular nos trae una iniciativa sobre apoyo a la natalidad o supuesta apoyo a la natalidad. Y en su día nos trajo una que a mí siempre me llamó mucho la atención, que querían establecer ahí unos foros de intercambio de experiencia, de apoyo mutuo y formación entre concejales. Y ahora nos trae…, la señora Aparicio se ríe, supongo que ya sabe de qué propuesta era. Y ahora nos traen una propuesta de apoyo a la natalidad a través de una ayuda económica, que no es más que una propuesta que sumo, más bien electoralista seguramente, y que además para muchas nos recuerda al pasado. Es más, son medidas más de otro siglo. Y además, en esta propuesta de acuerdo que ustedes traen, entre las cuestiones, por supuesto, resaltan que es para las personas que tengan cierta antigüedad del padrón y mantener una vida integrada en el municipio, que yo no sé cómo se va a valorar el que una persona o una familia tenga una vida integrada en el municipio. A ver cómo se valora eso. Miren, vuelven ustedes a traer una propuesta casposa, las hay cookies y de todas estas casposa totalmente, y de nuevo no van a la raíz del asunto. Nadie, en su sano juicio, va a ponerse a tener un hijo o una hija o más sin tener una serie de medidas que realmente les ayuden. Tenemos aquí a las compañeras, a diferentes trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que llevan tiempo reclamando condiciones dignas entre ellas porque es un sector feminizado donde el salario no llega. ¿Ustedes se creen que muchas de ellas, que a lo mejor les gustaría tener un hijo, se pondrían a tener un hijo con el sueldo que tienen si les dan una pequeña ayuda? Posiblemente no, porque no es una cuestión de que te den una ayuda y con eso ya tengo un hijo. Es una cuestión del derecho a decidir, del derecho a decidir a la maternidad también, y el derecho a que las personas, las familias, elijan si quieren tener un hijo o varios. Y el problema es que algunas familias deciden no tener, pero otras es que no pueden. No pueden porque, precisamente, la llegada a la crisis, las medidas de autoridad de su partido es lo que ha fomentado que muchas personas, pues, se planteen si pueden o no tener hijos o hijas. Nosotros en su día se lo dijimos, y yo se lo vuelvo a repetir, estas medidas que son parches y que no solucionan y no ayudan, no pueden ser así. Si queremos realmente contribuir a que pueda haber un cambio y que la natalidad pueda mejorar en este país tan envejecido, pues, a lo mejor había que pensar en otro tipo de medidas que se acuerden de la juventud, que ya se nombró, para que la juventud no siga siendo expulsada de sus lugares porque no tengan oportunidad de trabajar, salvo que sea un trabajo precario y no tengan oportunidad de acceder a una vivienda. Se necesita empleo digno y de calidad, empleo que realmente sea estable. Últimamente nos están diciendo que ya va mejorando. La inmensa mayoría no ve esa mejora. Trabajar por 400 euros y una burrada de horas no es una mejora. Tenemos gente trabajando empobrecida y eso es algo que podría ayudar a que las personas decidiéramos si queremos o no tener hijos. También se necesitan medidas reales y eficaces de conciliación laboral y personal y protegiendo, además, aquellos puestos de trabajo para quienes ejercen su derecho a un permiso de este tipo. También se necesita, lo hablábamos por la mañana, el tema de vivienda, paralizar los desahucios. Estamos viendo una política de vivienda que no ayuda para nada a que la gente joven o las familias puedan tener un techo estable. Vemos casa sin gente y gente sin casa. Y luego, por supuesto, medidas que… otro tipo de medidas, algunas ya se han nombrado aquí, pero también medidas relacionadas con la migración. Estamos en un país donde el drama humanitario de refugiados está ahí, se mira para otro lado y vemos que mucha gente viene huyendo porque tiene causas muy graves. Pero en otros sitios, como mejor Andalucía, la propuesta es echarles. Y, por último, entre todas medidas que podrían contribuir realmente a que las familias, a que las familias monomarentales también, que son mayoritarias, pudieran plantearse el aumentar su familia. A lo mejor, y usted que decía en su intervención, sin dinero no seremos capaces de cambiar, pues a lo mejor el dinero, el dinero que está en la corrupción, en los fraudes fiscales, en los rescates bancarios o los rescates de autopistas, entre otros, y que en su partido además tienen un buen número de miembros que saben muchos de estos, todo ese dinero que nos han robado y nos siguen robando, pues a lo mejor podría contribuir. Y digo no solo en su partido, hay más, pero en su partido el número de imputados y el número de personas que están relacionados con corruptelas, con fraudes, etcétera, etcétera, todo ese dinero podía ayudar y mucho a que en general la calidad de vida de las familias fuera mucho mejor y todos y todas pudiéramos decidir si queremos o no tener más miembros en nuestra familia. Gracias.